¿Qué es la segunda edición? Bueno, ahí están exponiendo fotógrafos, escultores, pintores, se han agrupado en 19 salas, en la edición anterior fueron 16, ahora son 19 salas de los artistas que abren sus puertas y cada sala tiene obras de 3 o 4 artistas y los mismos artistas están en las salas para contar su obra al público visitante. Bueno, además los turistas y la gente de la zona, además de verlas, pueden también adquirir alguna obra si les gusta. Sí, por supuesto, las obras están a la venta, los artistas, bueno, justamente queremos hacer eso, que todos los artistas tengan la misma oportunidad de mostrar su obra, así que pueden adquirir la obra y además pusimos a disposición movilidad gratuita que sale a partir de este punto de la Casa del Poeta para que todos puedan recorrer las salas. Bueno, van a estar, además, va a ir cambiando la jornada de lanzamiento, hay distintas situaciones y mañana va a cambiar algo también. Claro, sí, hay bastantes sorpresas, ahora, bueno, sí, la exposición esta es del tiempo, bueno, hay distintas exposiciones, incluso se amplió, la Casa del Poeta antes era una sola sala, ahora se pusieron otras salas también para que expongan los artistas y, bueno, hay algunas salas que van a ser, por ejemplo, pintura en vivo, otras va a haber músicos, así que, bueno, la verdad que es para no perdérselo. Bueno, mañana, ¿dónde pueden encontrar esas otras salas la gente, los que vengan a visitarlo? Bueno, nosotros acá en la Casa del Poeta, junto a Sol, que estamos trabajando, hay un mapa donde están las distintas salas, lo pueden adquirir acá, todo esto es de forma gratuita, al igual que la entrada, todo es libre y gratuito. Y, bueno, ahí están marcadas todas las salas, los recorridos y los nombres también de los artistas, así que, bueno, tienen toda la información a disposición. ¿Aproximadamente cuántos artistas han agrupado esta vez? Y, bueno, esta vez contamos con más de 75 artistas, algunos invitados especiales, así que, bueno, con muchas expectativas para la noche de hoy y para mañana. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya empezó, ya salió, estamos esperando las traffic y anotando las primeras personas que van a salir en el recorrido. Ya han llegado todos los artistas que exponen aquí en la Casa del Poeta para, desde aquí, ir hacia sus salas y a recepcionar el turista o el visitante que los va a ir a visitar a su propio estudio. Bueno, un recorrido amplio por toda la ciudad y en el que, bueno, tienen lugar la gran mayoría o todos los artistas de Merlo y de la zona. Esa es un poco la idea, ¿no? El propósito de incluir a todos los artistas, ¿no? Que sea bien inclusivo el evento y que todos puedan, además, mostrarle a la gente cómo es la vida de un artista, cómo vive, cómo son sus talleres, para que puedan también empezar a valorar el trabajo del artista. En esta edición se han sumado también artistas de otros países, como España, que están exponiendo en la sala de Sergio Ortega, en Piedra Blanca, arriba. Entonces, también ha cobrado esa impronta de que amigos españoles de distintos pintores han querido participar y han mandado sus obras. Eso es algo también hermoso para nosotros poder pensar que este evento va a tener y que ha tenido repercusión hasta inclusive en Europa. Bueno, lo están lanzando, se está viviendo esta primera jornada, pero tiene sorpresas también la jornada de cierre, que es mañana. Sí, bueno, vamos a estar también con algo de música. También en las distintas salas, como es Amigos de Merlo y de La Parra, han organizado que cuando llegan los visitantes van a haber también espectáculos de danza, van a haber DJs, va a haber cantinas en los distintos lugares. O sea, que también cada sala ha hecho su propio evento y ha generado otra actividad más extra para darle al visitante todavía más diversión, más opción, más unión entre los músicos, los actores, los artistas. Entonces también está bueno que el artista plástico se junte con el bailarín, con el actor y con el músico en un evento y cada uno sume desde su lugar más color y para mostrar todo lo que tenemos en Merlo y en la zona del Valle del Conlara, que es increíble en lo que es arte, música y teatro. Bueno, Sol está empezando la temporada. Bueno, ¿qué más tienen proyectado? ¿Tienen más ideas en mente de cara a las semanas y a los meses que se vienen? Sí, estamos encarando todo un proyecto de expansión de la Casa del Poeta, junto con distintos actores de la sociedad, agrupaciones y demás. Vamos a empezar a armar plazas culturales. A partir del 19 de enero vamos a armar distintos eventos en plazas donde vamos a llevar parte de lo que nosotros hacemos aquí hacia los barrios. Y también estamos proyectando un festival de rock. Es una primera edición. La idea es tener un par de ediciones durante el año, donde seleccionamos, en este caso, algunas bandas referentes, todas locales, que van a tocar en el Parque Recreativo el 18 de enero. Entonces, también estamos creando el Día de la Música, también el Día del Flaco Espineta, que es ahora el 20 y pico de enero. También hay una celebración aquí en la Casa del Poeta. El espacio está abierto y además nos estamos expandiendo hacia los barrios, hacia el parque y hacia otros lugares, para que la gente viva más todas las actividades que propone el programa Cultura.